Un video más. Lo que estamos viendo es la Universidad de Tarapacá. Esta es una punta de avante. Y ahí anda Las Palmeras y empieza la calle de Aqueano. ¿Ve? Este edificio que vemos ahí. Algunos los ocupados por oficina del gobierno y otros de los carabineros. Un glorioso monumento a Arturo Prada. Mira. Bonito, ¿eh? Seguimos por acá. Un liceo de... No, es colegio inglés. La costanera por donde veníamos. Y la playa. Un momento a un doctor de los pobres. Y terminamos con el Hotel Gaviña. El Gaviña C. Hasta la próxima.